110 gramos de harina de arroz, 110 gramos de cola blanca de carpintero y 5 gramos de jabón o gel de ducha. La mezcla perfecta para conseguir una porcelana maravillosa. Vamos a mezclarlo todo dentro de una bolsa y para conseguir que esta porcelana tenga elasticidad le vamos a poner un poquito de crema hidratante. Yo utilizo Nivea porque se espesa y queda perfecta la porcelana. Vamos a poder hacer tantos proyectos como nuestra imaginación de de sí, de hecho tenéis un montón de ideas en mi canal. Bien ya tengo la porcelana preparada y voy a empezar a hacer unas flores, unas preciosas flores. Primero cojo un trocito y hago una especie de pastillita redonda y plana. ¿Por qué ? Porque ahí voy a poner los pétalos de la flor. Voy a utilizar la porcelana a modo de churro o sea hago una circunferencia alargada sobre la mesa y así voy a poder cortar trozos que sean exactamente iguales. Con eso voy a conseguir que todos los pétalos me salgan del mismo tamaño. Cuando tengo los trozos cortados empiezo a modelar el primer pétalo. En mi mano hago una bolita para que la porcelana se compacte. Después hago una forma de lágrima y lo aplasto. Consigo que quede un trozo planito y ahora lo que voy a hacer es marcarle las nervaduras de los pétalos utilizando alguna herramienta de plástico. Una raya en el centro y después unas cuantas rayas en los dos lados, a la derecha y a la izquierda. Ahora le doy un poquito de forma cerrando la parte de abajo haciendo que se junte un poquito. Cojo la punta de la parte superior y lo modelo y ya tengo el pétalo acabado. Voy a hacer exactamente seis pétalos por cada flor. En la base que he hecho con forma de pastilla lo que hago es pegar tres pétalos. Primero coloco el pétalo sobre la superficie y presiono con la parte de atrás de un pincel por ejemplo para conseguir que se introduzca un poquito el pétalo en la porcelana de la base. Voy a poner tres bien distribuidas y cuando tengo estas tres pegadas voy a pegar otras tres intercaladas con las tres que he puesto en la parte de abajo. Para que nos resulte fácil el trabajo yo lo que hago como habéis visto es que tengo una herramienta con cola blanca y sencillamente pongo un poquito de cola en la punta del pétalo y así me es mucho más fácil trabajar sin soltar la flor de la mano. La parte central de la flor la hago con una pequeña bolita. Le pongo cola blanca y la pego en el centro de la flor. Primero la aplasto un poquito con el dedo y después con la ayuda de un palillo lo que hago es dar unas pequeñas puntaditas, unos pequeños golpecitos para darle un poco de textura. Vamos a hacer unas cuantas de la misma forma podemos elegir el tamaño de la flor dependiendo del tamaño que hagamos el pétalo. De momento las retiro y las reservo. Espero a que se sequen y mientras tanto voy a hacer unas rosas súper sencillas. Un trozo de porcelana, hago una bolita con mi mano y después este trozo lo aplasto muy bien. Sobre todo la parte superior de lo que va a ser el pétalo de la rosa para que quede muy muy fino. Lo enrosco sobre sí mismo y hago este movimiento en la parte inferior para que la flor por abajo se cierre. Voy a hacer lo mismo repetidas veces. Todas las que me seguís en mi canal ya habéis visto muchas veces cómo hacer este tipo de rosas. Pero sé perfectamente que hay gente que todavía no le salen y fijaros qué sencillo es. Tenemos que repetir todo el tiempo el mismo proceso coger una bolita aplastarla muy bien con los dedos y después ir construyendo la rosa montando un pétalo sobre el anterior y rodeando ese primer pétalo que hemos puesto en la parte central. Cuando ya hemos hecho unos cuantos por ejemplo hacemos el central y después tres o cuatro que rodean el central a partir de ese momento ponemos pétalos pero estos los vamos a pellizcar por la parte de fuera. Así da la sensación de que la rosa se está abriendo y cobra mucho más realismo. Al ir presionando por abajo no sobra porcelana quitamos el exceso y he hecho también un montón de pequeñas rositas. Algunas las he hecho más pequeñas y las he unido en grupos de tres y he esperado a que se sequen igual que las otras flores. Voy a utilizar esta botella que me han regalado y papel absorbente de cocina. El papel absorbente de cocina siempre viene con dos capas así que vamos a separar las capas para que el trabajo quede bien. Voy a utilizar solamente uno de los trozos de papel. Si pegamos los dos trozos juntos nos van a quedar como una especie de burbujas de aire y no nos va a quedar bien. Vamos a dar una capa muy generosa en toda la superficie de la botella de cola blanca. El papel lo vamos a arrugar para que tenga textura y lo vamos a pegar en la superficie del papel. Por supuesto no vamos a intentar que quede liso. Todo lo contrario queremos que quede arrugas para que tenga una textura súper interesante. Cuando ya tenemos el papel colocado en la parte superior del papel no tenemos resistencia al papel es débil y endeble. Así que tenemos que darle una capa muy generosa por toda la superficie una vez hemos colocado. También le vamos a poner papel en la parte inferior de la botella y cuando está seca tiene este aspecto. Al secar la cola blanca queda más transparente. Ahora voy a utilizar este pegamento cola blog que va muy bien cuando la porcelana está seca. Cuando pegamos la porcelana que está húmeda utilizamos cola blanca pero cuando la porcelana ya se ha secado yo me he dado cuenta al haber hecho muchísimos trabajos que este tipo de pegamento es lo que hace que se una perfectamente la pieza de porcelana con la superficie donde lo vamos a pegar. Si lo hacemos con cola blanca resiste pero es mucho más resistente si lo hacemos con un pegamento de este tipo. Comienzo pegando las flores más grandes y una vez las tengo todas, bueno todas no, he dejado dos o tres para la parte superior de la botella pero el frontal de la botella una vez tengo colocadas las flores ahora empiezo a colocar las rosas en los huecos que me han quedado. También voy a decorar el tapón de la botella voy a ponerle una capa de cola blanca suficiente cola blanca para que se pegue bien la porcelana porque ahora estoy utilizando porcelana fresca así que necesito cola blanca hago una especie de podríamos decir pirámide pero redondita ancha por abajo estrecha por arriba y acabada en punta cuando la tengo colocada voy a utilizar este molde porque esta figura esta forma me viene perfecta para rodear la porcelana que he puesto en el tapón necesito tres piezas iguales para rodearla por completo que no tenemos en molde podemos hacer flores y poder pegarlas introduciéndolas un poquito en la porcelana y llenar la parte de arriba de flores pero me ha parecido que esta forma tan bonita le quedaba perfecta al tapón pego las tres alrededor de la pieza central de porcelana con cola blanca y ahora le voy a añadir unas cuantas rosas una en la parte de arriba y después le voy a rodear poniendo por ahí por los huecos que me han quedado alguna que otra primero pongo unas más grandes y luego unas más pequeñitas voy a dejar que todo esto se seque y que difícil es pintar todo esto cuando está seco con tantos recovecos tantas esquinas como lo podemos hacer de forma sencilla pues fijaros que idea agua y pintura acrílica le pongo suficiente pintura acrílica al agua para que tiña bien pero que sea pues muy líquida para que entre en todos los recovecos voy a utilizar un trozo de papel de horno el que utilizamos en los hornos por ejemplo para hacer pastas masas o pasteles y voy a hacer con este papel un embudo porque como es un papel impermeable me viene perfecto este embudo lo voy a poner dentro de este difusor de agua este atomizador pongo el embudo y por ahí voy a introducir la pintura tiene que estar muy bien mezclada la pintura con el agua para que salga por ese microtubo que tiene en la parte interna he puesto sobre la mesa para no ponerlo todo manchado perdido otro trozo de papel de horno y ahora solamente queda rociar la pintura entrando en todas las esquinas y recovecos es la forma más fácil que se me ha ocurrido para poderlo pintar todo de una forma sencilla y rápida os recomiendo que la dejéis secar la botella sobre por ejemplo yo he utilizado el bote de Nivea porque si lo hacemos en un trozo de papel se va a pegar y de vez en cuando ir moviéndola para que no se pegue la pintura sobre la base y se estropee todo lo que habíamos hecho ahora le voy a dar algunos toques en un azul bebé un azul celeste pero solo unos toques no de forma uniforme de forma irregular por aquí y por allá resaltando algunas zonas y cuando tengo toda la superficie hecha de esta manera que no solamente es donde están las flores también donde está sólo el papel no utilizando demasiada pintura en el pincel para que queden manchas y sigamos viendo el verde que hay en el fondo que queremos hacerlo de otro color pues podemos utilizar el color que más nos guste pero ya sabéis que a mí me pierde muchísimo el color azul ahora lo voy a envejecer un poquito con una pasta de envejecido pero que no tenemos pasta de envejecido siempre podemos utilizar un poquito de acrílico rebajado con agua la verdad es que esta pasta va de maravilla y voy a hacer igual que he hecho antes con la pintura azul no darle de forma uniforme y que todo quede igual sino un poco al tuntún donde a mí me apetece en las partes más profundas en algunas zonas de las flores un poco a lo loco ahora un toque de dorado pero en lugar de darlo con un pincel lo voy a dar con una espátula o una herramienta que sea plana para que solamente roce o toque la superficie de algunas zonas le voy a dar por las flores y también en algunas esquinas esta es una pasta dorada que tiene textura tiene como arena y le deja un aspecto fantástico podríamos dejarlo así pero yo quiero darle un aspecto todavía mucho más envejecido así que sobre ese oro que está demasiado brillante voy a volverle a dar unos toques con la pasta de envejecido y y Y para que todavía tenga un aspecto más de botella muy vieja, voy a darle una salpicadura con pintura acrílica en color blanco. La voy a rebajar con bastante cantidad de agua y cuando he conseguido que la pintura sea como muy líquida, un poco casi transparente, voy dando salpicaduras bastante, como ya veis, como muy mal hechas sobre la superficie. Y antes de que se seque, con la ayuda de un papel o una toallita o algo parecido, le voy a dar golpes sobre la pintura para que se desdibujen las manchas y quede pues eso, como manchas que han caído sobre la botella. Hago lo mismo. Lo mismo en toda la botella, en la parte delantera, en los laterales y también en la parte de atrás y como no, también en el tapón. Y tengo este trozo de encaje, es un encaje de algodón que me viene perfecto por el color, porque es un color como un beige claro, un poco satinado y le va de maravilla. Sencillamente se lo doy a toque decorativo para que rompa un poco toda la uniformidad que tiene la botella. Le hago un par de nudos, deshago un poquito los lados para que haga juego con el estilo de la botella y ya tengo esta preciosa botella acabada. Lo he puesto en esta habitación, una habitación en la que tengo algunas piezas que hice el verano pasado y le he dado este color porque tengo unos cuadros pintados en la pared con ese mismo tono, esa estrella preciosa que veis en la mesa, en fin, que queda muy bonito con el resto de las cosas. No te olvides de regalarme tu like y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.